Hola soy Octavio Ocaña, mejor conocido como Benito Rivers. Nací el 7 de noviembre de 1998 en Villahermosa, Tabasco. A los 4 años participé como extra en el programa En Familia con Chabelo, en la sección Chiquillos y Chiquillas. Y a los 6 años empecé a interpretar a Benito Rivers. Recuerdo que me encontré con Eugenio Derbez, y yo lo reconocí como el monje loco, y empecé a imitarlo. A Eugenio le dio gracia, y convenció a mi padre de que hiciera el casting para el legendario Benito Rivers en el cual me quede. Cuando empecé a trabajar en vecinos no sabía ni decir la R. Me enseñaron a actuar todos los compañeros, y ahora somos una familia. Yo ya soy Benito. La gente en la calle me llama así, y creo que más bien me he tenido que adaptar a que no me llamen por mi nombre. Porque toda la vida me han dicho Benito. Además de vecinos, participé en diferentes producciones de televisivas y cinematográficas. Durante mi adolescencia decido tomar un descanso de los foros y los reflectores para dedicarme a estudiar, y quiero probar suerte como futbolista profesional. Pero después de varios años, la serie Vecinos, decide volver a la televisión y no podría faltar Benito Rivers. Unos años después conozco a la persona que sería mi esposa. Ella era madre soltera. Yo sabía que su hijo era lo más preciado de su vida, así que decido ser el mejor padrastro que puedo ser. Le pido matrimonio, y ella claro que dijo que sí. Así que comenzamos a planear nuestra boda, pero desafortunadamente ese sueño jamás se cumplió. Un día me encontraba en Ecatepec, en mi camioneta con unos amigos. Unos policías me piden detenerme. Es claro que estos malditos policías solo van a querer robarme o extorsionarme. Así que decido irme del lugar, pero ellos me persiguen y empiezan a dispararme. Es claro que ellos vienen por mí, así que no me detendré. Pero al pasar por una carretera, ellos hacen que pierda el control y choque. Nosotros estamos en shock. Un policía se acerca con su arma y me amenaza, pero se le salió un tiro y me dio directo en la cabeza. A pesar de eso me encuentro vivo, pero solo para ver cómo me están robando mis cosas, mi reloj, mi joyería. La ambulancia llegó por mí, pero solo para verme desángrame. No hicieron nada por mí. Los policías contaron otra historia, pero nadie les creyó. Esta fue mi historia. Te lo Cait 35, No. No. Gracias.